... ...el concepto deporte inclusivo... ...hace referencia a la participación de deportistas... ...con y sin discapacidad en igualdad de condiciones... ...un hecho que se cumple a la perfección... ...en el caso del equipo de fútbol sala Gran Sol de Montijo... ...que cuenta en la plantilla de su equipo juvenil... ...con un jugador con discapacidad intelectual o del desarrollo. Mi jugador favorito es Leo Messi... ...yo juego arriba, en banda, donde me ponga... ...cada entreno, llegar con los compañeros... ...y entrenar para hacer deporte, para ganar los partidos... ...hasta donde me lleve... ...para ir a jugar equipos internacionales... ...para ir fuera de España a ver si acaso... ...me ficha algún equipo importante. Esto es una asociación deportiva de fútbol sala... ...vale... ...en la cual la componen cuatro equipos actualmente... ...y bueno, el equipo que a mí me corresponde... ...o que yo entreno es el equipo juvenil... ...en el que participa Víctor... ...estamos jugando la primera división extremeña... ...este año, en la primera fase, en la primera división extremeña... ...el grupo que nos tocó, quedamos segundos en la clasificación... ...y eso nos facilitó acceder a la fase oro... ...eso conlleva a jugar los diez mejores equipos actualmente de Extremadura... ...y estamos jugando la promoción de ascenso a la división de honor. Víctor, te lo podría definir de mil maneras... ...como jugador es un chico con muchísimo carácter... ...vale, con mucho carácter, con mucha entrega... ...un chaval con personalidad... ...y técnicamente bien dotado, con un buen disparo... ...vale, con una buena finalización... ...y sobre todo, da siempre el máximo esfuerzo... ...o sea, hay poco que reprocharle. Es el único jugador que tenemos en esas circunstancias... ...es uno más, con mucha diferencia... ...o sea, es brutal el chaval... ...aparte de la nobleza que tiene... ...y lo buenísima persona que es, buen compañero... ...crea muy buen ambiente dentro del grupo... ...partitivamente nos aporta muchísimo... ...tiene mucho peso dentro del grupo... ...o sea, es muy raro que... ...que no salga dentro del cinco inicial... ...si no es el cinco será el primer cambio eso... ...pero es un chaval que... ...que al imprimir ese carácter... ...esa gana, ese hambre de querer... ...inyesta esa fuerza a los demás compañeros. La calidad técnica y su forma de entender este deporte... ...ha llamado la atención del seleccionador nacional... ...de fútbol sala para deportistas... ...con discapacidad intelectual... ...convirtiéndose en un fijo de las convocatorias... ...del combinado español. ...se llamaron para estar seleccionado... ...entrené... ...y ya de ahí, pues... ...me llamaron para ir primero a Francia... ...para ahogar... ...y después, pues... ...me llamaron otra vez para ir a Polonia... ...y quedamos terceros. Este último ha sido el segundo ya... ...o sea, el año pasado ya estuvo... ...a principio un poco sorprendidos... ...hasta dónde podía, hasta dónde había llegado Víctor... ...pero este año ya, como que nos habíamos hecho mal la idea... ...y todo el mundo se... ...todo el grupo se volcó... ...la población, la ciudad... ...a través de las redes sociales... ...los periódicos locales... ...y bueno, una satisfacción brutal... ...porque aunque estábamos en la distancia... ...a través de... ...de los enlaces que él nos mandaba... ...pues hemos estado siguiendo los partidos... ...pues parecía que estábamos allí. Este es el último año de... ...en el equipo juvenil... ...yo le invitaría... ...que siguiera la asociación, el equipo senior... ...estoy confiado que va a seguir... ...porque es un chaval... ...que no tiene techo... ...y a nosotros sí nos seguiría aportando... ...personalmente y deportivamente muchísimo... ...para mí personalmente... ...que llevo tres años trabajando con él... ...son uno más... ...y los invitaría a que le abrieran las puertas... ...porque es la satisfacción brutal... ...estamos en unos niveles... ...en unas categorías que al final... ...es más importante la formación personal de ellos... ...a través del deporte... ...y invitaría a que todo el mundo... ...pues abrieran las puertas... ...y que todos seamos uno. ...ya me dying like you're holding your cup... ...I'm the keys to your car, babe... ...woh-oh-oh... ...know that you need me... Gracias.